Con 11 años de edad, Evelyn Mariel López Ramos ha ganado competencias de atletismo en diversas ramas, tanto a nivel escolar, nivel zona y nivel municipal. A su corta edad ha comenzado a ser una joven promesa del deporte tijuanense. Pero la historia de Evelyn se ha visto frustrada desde el pasado 12 de marzo, fecha en la que participó en la Olimpiada Nacional Escolar, en la que obtuvo el primer lugar, lo que le aseguraba un sitio en la Olimpiada Nacional en el estado de Jalisco, representando a Baja California. Tras ser premiada, pasaron algunos días y comenta Zaira Romero, madre de la menor, que recibieron un mensaje por parte de los jueces de la Justa Deportiva, en el que le pedían una disculpa por un supuesto error en las calificaciones, por lo que la pequeña Evelyn a partir de ese momento ocuparía el segundo lugar, situación que la privaría de representar al estado en Jalisco. Mi hija participó en la competencia, en la que ella destacó por puntuación, según nos dijeron ese día. Y días posteriores nos avisaron que siempre no había ganado su primer lugar, que habían tenido una equivocación en el puntuaje y que lo estaban revisando. Dijo que el desconcierto que tiene tanto la menor como la familia y los conocidos que la apoyan en su actividad, es porque creen que las autoridades no deberían premiar a los niños si no se tiene la certeza de la puntuación y resultados finales. Por su parte, Evelyn señaló que en la tarjeta de puntuaciones se encontró muchos errores que pone en duda la credibilidad de los jueces, por lo que se encuentra decepcionada y solo pide que en las competencias se tenga más control sobre los resultados. Pues que está mal, porque debieron sacar los resultados ya después de que hicimos la competencia en ese mismo día, porque hubo muchos errores. La familia López Romero sabe que puede que existan errores en la puntuación, sin embargo, pidió que antes de premiar a los jóvenes, los resultados pasen por los filtros necesarios antes de ilusionar a los menores. En Tijuana, UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.